Ya está dentro de los barrios de Número. Con la presentación de los pliegos para la construcción de Puerto Antioquia realizada en la mañana de este miércoles en Urabá, se da inicio a la fase de selección del consorcio que construirá esta mega obra en la región. Ya el lanzamiento formal de los términos de referencia con más de 15 compañías en 10 consorcios que se están presentando al proceso de diseño y construcción del puerto. Y es que el puerto de Urabá es un sueño de más de 50 años de empresarios de la zona que hoy se hace realidad gracias al decidido apoyo del gobierno departamental que vio el enorme potencial de la región. Esa empresaria la antioqueña no había visto la gran oportunidad que se presentaba con el desarrollo de un puerto y obviamente se están dando las circunstancias porque es que la vía al mar, la vía de la prosperidad. Su construcción generará unos empleos de más o menos 1.500 empleos directos durante la fase de construcción y 800 empleos directos en fase de operación. Entre las empresas interesadas en su construcción se encuentra el consorcio español que construyó el metro de Medellín y la represa Río Grande II, entre otras obras en el país. Es una zona con un potencial muy fuerte y que ha estado muy aislada siempre. Ahora con las autopistas de la prosperidad y el túnel del Toyo que está también en licitación y este nuevo puerto yo creo que va a ser un puerto estratégico para la región. A partir de la fecha las empresas que participen en la licitación deberán presentar su propuesta en el mes de octubre.